Bienvenidos al audiolibro del reto yo puedo con la doctora Coco March. Capítulo 1 Silvia no podía evitar compararse a otras mujeres. Se atendía a una reunión social. Tras su sonrisa fingida, se escondía un malestar que la destrozaba. Silvia no era la mujer de hace solo unos años atrás, donde ella se podía mirar al espejo con orgullo. Donde salir y disfrutar con su familia era una oportunidad para lucirse, reír, ver a los niños corretear y darle las gracias a Dios por tener una vida tan repleta de bendiciones. Ahora Silvia solo se quería aislar, no tenía ganas de nada. Levantarse de la cama y salir de casa eran todo un reto. La vitalidad de hace unos años se había desvanecido, como el rocío de las mañanas desaparece con el calor del sol. Y en lugar de darle gracias a Dios por poder disfrutar de una vida repleta de bendiciones, Silvia solo quería estar sola. Silvia sabía que hacer ejercicio podía ayudarle a sentirse más energética, a estar en forma y mejorar su salud. Pero la idea de ponerse ropa atlética, de ir a un gimnasio lleno de mujeres con cuerpos mejores al suyo y estar rodeada de espejos era aterradora. El sobrepeso no era el único problema al que Silvia se enfrentaba. La obesidad había precipitado una cascada de condiciones inflamatorias que jamás pensó que iban a afectarle. Pre-diabetes, triglicéridos elevados, presión alta, hígado graso y depresión como resultado a sentirse sin ánimo para nada. Silvia había perdido su autoestima, se sentía fea, gorda, poco atractiva, avergonzada de la realidad. Silvia era una mujer sin autocontrol. Si le ponían enfrente un dulce, un pan, cualquier cosa que no era sana, que engordaba, que ella sabía que no debería consumir. Silvia no sabía cómo decir que no. Silvia se sentía como un perro ansioso por su próxima galleta. Nunca satisfecho y siempre listo para el próximo bocado. Pero a diferencia de los animales, Silvia se sentía culpable, débil y molesta consigo misma por no poder decir que no, por comer como una mascota que ni siquiera saborea la comida, se la come porque se la ponen enfrente y menea la cola para que le den más. Pero lo más triste es que aunque Silvia conocía su problema y lo que lo causaba, Silvia no sabía cómo romper ese ciclo vicioso. Silvia era víctima del peor de los enemigos, su mente. ¿Te has sentido alguna vez como Silvia? Si estás leyendo este libro es porque lo has intentado todo y nada te ha funcionado. Y lo que es más, quieres hacer un cambio radical que te permita volver a tener la energía que sentías hace unos años. ¿Te imaginas poder volverte a mirar al espejo y sentir el orgullo de saber que tu cuerpo por fin se siente esbelto, sano y repleto de energía? Yo puedo, lo he creado especialmente para ti porque quieres ser real, no ideal. Porque tienes un interés sincero en vivir más sano, en evitar y combatir de modo natural condiciones como la artritis, las migrañas, la diabetes, el hígado graso, la obesidad, el lupus, el mal funcionamiento de la glándula tiroides o el cáncer. ¿Te imaginas volver a mirarte al espejo sin sentir desaliento, sin sentirte menos por no tener el aspecto y vitalidad que antes veías reflejadas al mirarte? No estoy hablando de la edad, me refiero al aspecto poco sano, de sobrepeso y agotamiento. Los años van pasando para todos, pero no todos los reflejan igual. Con Yo Puedo te voy a demostrar como tú puedes volver a sentirte saludable con la energía que necesitas para disfrutar de largos paseos, de jugar en el parque con los niños o de ir de compras sin sentir el agotamiento que tienes ahora solo después de un par de horas de estar fuera de casa. El experto en fitness, Jack Lallain, que vivió casi 100 años, dedicó su carrera a demostrar con énfasis los beneficios de comer sano y mantenerse activo. Lallain solía decir que la actividad es rey, la nutrición es reina y que si unes a los dos, entonces tienes tu propio reino. Yo Puedo no es un programa de ejercicios, pero estoy de acuerdo, Don Lallain, la actividad física es fundamental para mantener un cuerpo sano. Pero un plan de ejercicios por sí solo no te va a dar salud, sino cambios de estilo de vida. Ahí la importancia de mantenerse activo por lo menos 30 minutos, 3 veces por semana, y de comer sano todos los días del año. Algunas actividades fáciles de practicar a cualquier edad son caminar, salir a jugar con los niños, correr con tus nietos. Lo importante es moverse, que mantengas una actividad como la que tenían las personas hace 100 años, cuando los gimnasios todavía no existían y las enfermedades de corazón, el cáncer y la diabetes apenas se conocían. Nuestros abuelos no se metían en un gym para levantar pesas, pero tampoco tenían una vida sedentaria como la nuestra. Ellos se movían y eso es lo que quiero que tú hagas por unos 30 minutos al día, por lo menos 3 veces por semana. Capítulo 2 No es oro todo lo que brilla. Tu cuerpo necesita ciertos elementos claves que son básicos para poder quemar grasa y crear energía. Como Silvia, las mujeres nos solemos comparar con otras mujeres. Puede ser devastador no sentirse a la par, pero no te fijes solo en el aspecto físico. Lo más importante es tener salud y sentirse bien en el cuerpo con el que hemos nacido. No estar gordo, pero tampoco estar demasiado delgado. Una mujer con un físico perfecto no necesariamente tiene salud. Yo puedo se concentra en poder alimentarse de un modo sencillo, realista y sano. Yo puedo hace que sientas el logro de quemar grasa del vientre, las caderas y cintura como resultado de vivir más sano. Si tienes un cuerpo perfecto, pero no tienes salud y energía, no tienes ganas de salir, de jugar con tus hijos, con tus nietos, de envolverte en actividades físicas, no tienes ganas de nada. Si tienes mucho dinero, pero no tienes salud, el dinero pierde su valor. Y aunque lo poseas todo materialmente, el mejor teléfono, el mejor coche, la mejor casa, el mejor televisor, todo eso no significa nada en absoluto porque no puedes disfrutarlo. Las personas que tienen un cuerpo esbelto no siempre tienen salud o felicidad. La salud nace a raíz de la buena alimentación y en Yo Puedo vas a aprender cómo puedes alimentarte para conseguir tu mejor cuerpo. La falta de salud causa ansiedad y depresión porque te impide hacer las cosas que podías hacer antes. Cosas normales como estar derecho por periodos extendidos, subir y bajar escaleras, ir de compras sin agotarte, incluso las relaciones íntimas de pareja se ven afectadas cuando perdemos la salud. Cuando tenemos salud solemos olvidar cómo cuidarla, descuidamos nuestra alimentación, abusamos las comidas rápidas, no respetamos el ciclo natural de nuestro cuerpo para descansar ocho horas. Cuando nos enfermamos es cuando pensamos en el pasado, en lo poco que apreciamos lo que teníamos y lo muy agradecidos que estaríamos por volver a disfrutarlo. Pero tú no eres así. Tú tienes la determinación para hacer ese cambio en el que tanto has estado pensando. Tú sabes que es ahora o nunca. Por eso he creado Yo Puedo. Yo Puedo igual a motivación Sé que tienes emoción por empezar ya y que la tentación de ir a la sección recetas sin leer el libro es grande. No te preocupes. Entiendo cómo te sientes. Yo lo he hecho con otros libros. Pero leer este manual de principio a fin es fundamental para que Yo Puedo sea tu solución permanente, no una dieta yo-yo. Al leerlo por completo no solo triplicarás tu motivación, sino que descubrirás por qué para hacer cambios permanentes es necesario romper con tus viejos hábitos y cuáles son los trucos para no regresar a ellos. Yo Puedo es un programa equilibrado en el que utilizamos lo que nos da la naturaleza para encender las células antiinflamatorias y regenerativas y para darle a cada molécula la nutrición que necesita para funcionar correctamente. ¿Sabías que actualmente millones de personas sufren de enfermedades y dolores totalmente prevenibles, condiciones causadas por el propio sistema inmune? Sí, no son condiciones causadas por agentes externos. Nosotros mismos somos los principales agentes de culpa, no por nuestro error, sino por nuestra ignorancia. El alimento es medicina. Cuando tu cuerpo recibe alimento pero no nutrición, poco a poco empieza a mal funcionar. Imagínate que a tu coche en lugar de gasolina le echaras café y esperaras que todo funcionara con total normalidad. Los dolores digestivos, dolores de articulaciones, el vientre inflamado, el hígado graso, la diabetes, la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple, la enfermedad celíaca y de corn, endometriosis, fibromialgia. Todas las enfermedades que afectan la glándula tiroides, la psoriasis o el lupus son solo algunas de las enfermedades que tu propio cuerpo causa cuando no se alimenta bien. Estas condiciones precipitadas por una nutrición pobre son condiciones que reflejan la necesidad de un cambio y que pueden desaparecer con una alimentación rica en alimentos vivos. Capítulo 3 ¿Por qué los dolores físicos no se pueden ignorar? Silvia, de quien te hablaba al principio, no disfrutaba de su vida por los muchos achaques físicos que tenía. El ciclo vicioso de las malas decisiones y el declive en la salud solo empeoran si no se les pone fin. Los dolores que aparecen de modo esporádico pueden convertirse en malestares crónicos al no hacer cambios de vida a tiempo. Un dolor es una señal de alerta. Para ilustrarlo, imagínate que estás conduciendo y de repente se ilumina una bombilla roja y parpadeante junto con un pitido intermitente en el tablero de instrumentos de tu automóvil. Obviamente, lo primero que harías sería parar el coche, estacionarte y revisar que todo estuviera en orden. Si encontraras algo que pudiera arriesgar el conducirlo, seguramente lo llevarías al mecánico para que lo reparara. Ahora imagínate que estás haciendo un viaje en tu automóvil, de repente empiezas a escuchar un pitido intermitente y notas que varias bombillas rojas se encienden en el tablero de instrumentos. Esta vez, en lugar de verificar que todo esté en orden, te estacionas, abres el capó del motor, cortas los cables que producen el pitido y utilizando un pedazo de adhesivo para cubrir las luces que parpadean y así no verlas. Ignorar esas señales podría costarte la vida si, por ejemplo, esas luces intermitentes indicaran que los frenos no están funcionando o que las puertas no están cerradas. Si tienes un dolor y tomas una pastilla para no sentirlo, es como ignorar la luz roja y parpadeante, como ponerle un adhesivo para que no te moleste la iluminación parpadeante sin realmente preguntarte si hay algo serio que lo está causando. Somos lo que comemos. Hasta cierto punto, todos reconocemos que la alimentación juega un papel fundamental en nuestro cuerpo, pero son muy pocas las personas que realmente valoran la gran importancia que nuestros alimentos juegan en nuestra salud. La salud o la falta de ella nacen a partir de cada una de nuestras comidas. Comer una ensalada cada dos días rociada con salsa no te va a dar la salud que estás buscando. Para conseguir salud, necesitamos prestarle atención a todo lo que introducimos en nuestra boca cada día. Te lo voy a ilustrar. Si tienes coche, seguro que tú o alguien de confianza revisa el aceite con regularidad. Imagínate que al revisarlo notas que está casi vacío, que necesitas añadirle más aceite al motor. Miras tu reloj y te das cuenta de que es tarde y vas con frisas, así que decides añadir al motor lo único que tienes a mano, que sabe que es para autos. Líquido, limpia brisas. ¿Verdad que sería inconcebible que le dieras a tu coche ese trato? Estoy segura que jamás perderías un líquido que tu motor no pudiera usar. Sin embargo, por algún motivo a nuestro cuerpo lo sometemos a todo tipo de abusos y le echamos todo tipo de cosas que no puede usar. En lugar de comida, con nutrientes vivos, lo alimentamos con comida rápida varias veces por semana. En lugar de agua pura, lo hidratamos con refrescos, soda y jugos de frutas altos en azúcares y sin ningún tipo de nutrición. Y luego lo inflamos a pastillas cuando se queja y nos causa dolor. Pero, si no cuidas de tu cuerpo, ¿dónde vas a vivir? Medios de comunicación y la salud. No es culpa tuya. Entiendo tu frustración y sé cómo te sientes, pero tú eres víctima de los muchos engaños de los grandes multinacionales. Estas empresas son propiedad de miles de accionistas que tienen como único fin sus ganancias económicas, no tu salud. La publicidad engañosa nos influye presentando lo que es malo como bueno. ¿De veras? ¿Te has parado a pensar quién se beneficia de esas mentiras? Las grandes multinacionales gastan millones de dólares anualmente para convencernos de que los cereales para el desayuno fabricados con trigo GMO genéticamente modificado y cargados de azúcar son ideales para una nutrición equilibrada. Que si regalas un refresco o soda, eres una persona que piensa en los demás. O que los efectos secundarios de una medicación para reducir el colesterol o regular la presión sanguínea no son importantes. Los anuncios muestran realidades ficticias para afectar nuestro subconsciente, para que sin darnos cuenta le quitemos la importancia a las verdades que nuestro consciente conoce. Un anuncio de una cadena de comida rápida te muestra familias felices con niños saludables y nunca obesos, correteando y dándoles abrazos a sus papis. Un anuncio de un medicamento para regular la presión te muestra una pareja feliz, sonriente, llena de energía y vitalidad, mientras una voz monótona detallar los efectos secundarios que puede producir. Los ojos ocupan nuestra mente con las imágenes de esa realidad ficticia de felicidad en la que las grandes farmacéuticas prefieren que te concentres. Imagínate que las escenas visuales de la publicidad para un medicamento reflejaran los efectos secundarios que la voz monótona está detallando. Si tus ojos y tus oídos recibieran el mismo mensaje, las grandes farmacéuticas venderían mucho menos. Si esos anuncios de comida rápida mostraran la realidad de lo que sus alimentos producen, obesidad, diabetes infantil e hígado graso, muchos padres se lo pensarían dos veces antes de arriesgar el futuro de sus hijos y empeorar su propia salud. Pero, ¿cuánto negocio hay en que siembres raíz de jengibre en una maceta para combatir el cáncer o que en lugar de vacunarte contra la gripe, tomes plantas que fortalecen tu sistema inmune y te prepares ensaladas de espinacas? Las decisiones que hasta ahora has estado tomando han sido influenciadas por la sociedad en que vivimos, que nos manipula mediante los medios de comunicación donde te presentan los alimentos basura como fuente de felicidad. Pero no te dejes manipular, tú puedes vencer. Capítulo 4 Tú puedes con yo puedo Rosario Rosario tenía el pelo negro y lacio, una sonrisa cordial y unos ojos brillantes y atractivos. Rosario era una mujer que siempre se había sentido normal. Solía decirse a sí misma, soy del montón. Ni tan guapa, ni tan fea, pero al menos tengo salud y una personalidad agradable. Rosario no tenía demasiados hobbies. Ella era una mujer dedicada a sus hijas, a su trabajo. A ella le gustaba dar paseos largos por la orilla del mar, cuando tenía tiempo de ir a la playa. A Rosario también le gustaba irse caminando a un parque cercano y sentarse a leer un libro mientras veía a niños correteando al aire libre. A Rosario también le gustaba cocinar y preparar pasteles caseros. Algunos de sus alimentos favoritos eran el arroz, las patatas o papas, el churrasco, la carne de cerdo conocida como lechón y el pan. Le encantaba el pan. Aunque ella disfrutaba la cocina, su trabajo y la rutina diaria hacían que Rosario y sus hijas comieran mucho fuera de casa, principalmente en restaurantes de comida rápida. Las cosas cambiaron para Rosario cuando un buen día se levantó con un dolor agudo en las articulaciones de ambas manos. Pensó que quizás era el frío o que había cargado mucho peso, pero ese dolor no solo se intensificó, sino que le empeoró. A la semana siguiente el dolor era tan intenso que Rosario no podía cerrar las manos en forma de puño. Rosario era una mujer fuerte. Ella había tenido dos hijas que crió sola, sin la ayuda de un marido o una madre que le trajera un caldo caliente cuando se sentía enferma. Rosario no iba a parar su trabajo o su rutina diaria por un dolor, no importa lo intenso que fuese. Rosario era una mujer luchadora. Y así continuó Rosario por varios meses tomando Tylenol Advil y lo que podía encontrar y yendo a trabajar. Preparando comidas, cuidando de sus hijas adolescentes, limpiando la casa y llevando a cabo todas las responsabilidades de una mujer que solo Dios sabe que son muchas. Fue un domingo por la mañana, después de salir de su casa para visitar a una amiga, que Rosario se dio cuenta de que el dolor era tan intenso que no iba a poder irse caminando. Por primera vez, en mucho tiempo Rosario tuvo que pedir ayuda. Yolanda, la amiga que Rosario iba a visitar, no vivía muy lejos. Rosario la llamó por teléfono y le dijo que hoy Yolanda tendría que recogerla porque ella no iba a poder ir caminando hasta su hogar. Cuando Yolanda recogió a Rosario y la vio estremecida de dolor, se quedó paralizada. Rosario, ¿estás bien? Le preguntó Yolanda, mientras la ayudaba a meterse en el coche. No, no lo estoy, respondió Rosario. Mientras Yolanda conducía de regreso a casa, Rosario le explicó lo que le había estado ocurriendo durante los últimos meses. Le contó que un buen día, un dolor apareció en las manos. Era tan intenso que empezó a tomar analgésicos todos los días, pero que en lugar de mejorarse, se sintió peor. El dolor se extendió a los tobillos, pies y rodillas y ahora apenas podía moverse, a pesar de tomar hasta tres pastillas cada cuatro horas diariamente. Yolanda se alarmó tanto que convenció a Rosario de que lo más prudente sería ir a la sala de emergencias y que un especialista la evaluara. Rosario evitaba las consultas médicas a toda costa y temía la visita. Después de varias horas sentadas en la sala de espera, el turno llegó para Rosario. El dolor en los tobillos y los pies era tan intenso que levantarse de la silla y cruzar el umbral de la puerta para entrar en el consultorio fueron esfuerzos tan grandes que hicieron que las lágrimas rodaran de los ojos de Rosario. Algo que había estado ocurriendo en las últimas semanas más veces de lo que le gustaría confesar. ¿Te sientes identificado con Rosario? Todo va bien, pero un buen día la salud no te acompaña y parece que a partir de entonces todo va de mal en peor. Si ese es tu caso, no te desalientes. Rosario fue una paciente mía de unos años atrás. Cuando Rosario llegó a mi consultorio, su condición había empeorado a tal punto que cuidarse de sí misma era más trabajo que haber criado a sus dos hijas sola. El tiempo que le tomaba poderse levantar, vestirse y hacer las actividades que hace solo unos años atrás eran rutinas diarias, era tanto que Rosario tuvo que reducir su jornada de trabajo laboral a la mitad. Las consultas médicas de Rosario no terminaron con su visita en la sala de urgencias. El médico que la atendió le recetó varios antiinflamatorios y analgésicos. Le hicieron pruebas y más pruebas y nadie daba con la causa de los dolores tan intensos que Rosario tenía. Cuando Rosario llegó a mi oficina, además de dolor en las articulaciones, había desarrollado un sinfín de condiciones físicas que no solo le afectaban físicamente, sino emocionalmente. Rosario se sentía impotente. Con solo 43 años, estaba tomando hasta 20 pastillas al día para los dolores y otras para contrarrestar las condiciones que había desarrollado como efectos secundarios de la medicación. Por si fuera poco, la semana antes de que llegara a mi consultorio, Rosario había tenido una consulta con el psiquiatra porque su depresión y ansiedad ya eran incontrolables. Rosario se sentía alarmada porque durante el último mes había sido víctima de dos ataques de pánico. La solución, el psiquiatra le había recetado un antidepresivo y un ansiolítico, solo un par de medicaciones más añadidos a su larga lista de fármacos. El resultado, ningún especialista le había dicho a Rosario que sus problemas de salud habían nacido a raíz de un estilo de vida y de una dieta que no son sanos, que su alimentación podía sanar su condición y que un cambio de estilo de vida era inminente. Tu medicina puede ser tu alimento. Si te gustan las flores, seguro que tienes varias macetas en tu casa. Algo que siempre hacemos es regar las plantas con agua y asegurarnos de que tengan suficiente luz. Una planta sin luz y sin agua suele marchitarse y morirse en pocos días, incluso cuando una planta tiene luz. Si no tienes suficiente sol, no crees igual que si está bien iluminada. Imagínate que tienes una planta que te gusta mucho, pero un buen día en lugar de tenerla al sol, decides ponerla en el garaje de tu casa y en lugar de regarla con agua, le rocías todas las mañanas con Coca-Cola o, ¿quién dice Coca-Cola? Sprite o cualquier refresco soda. Ninguna persona en su sano juicio alimitaría hacia una planta. Lo que es más, si la alimentaras así y la tuviera en el garaje, no esperaría que echándole más abono la planta pudiera recuperarse. Todos sacaríamos la planta afuera y la regaríamos con agua para que se recupere. Sin embargo, la medicina moderna ha puesto el énfasis en vendar los síntomas con pastillas, pero no en buscar su causa. Después de que Rosario empezara el plan Yo Puedo, donde empezamos purificando las entrañas, en solo unas semanas Rosario notó un cambio en su salud. Le costó enfrentarse a sus médicos y explicarles su postura, pero los resultados fueron extraordinarios. En un mes, siguiendo en Yo Puedo, Rosario recuperó su energía y pudo reducir todos sus medicamentos. Al cabo de 90 días, Rosario solo tomaba un fármaco y después de un año Rosario no solo había eliminado la mayoría de sus dolores y malestares físicos, sino que había podido abandonar todas sus medicinas. ¿Te imaginas necesitar menos medicación o incluso eliminarla por completo? ¿Volver a tener energía y vitalidad? ¿Tener ganas de estar con quienes amas? ¿No tener miedo a no poder lidiar con las actividades normales del día a día por falta de vitalidad? Tus problemas de salud son culpa de tu madre. Hoy he recibido mi entrega de frutas y vegetales orgánicos que encargo todas las semanas de Frutos del Huacau, un centro de agricultura local y orgánica que se encuentran en Manatí, Puerto Rico. Durante el invierno vivo en la Isla del Encanto y siempre hago mis compras orgánicas a precios asequibles en Frutos del Huacau. Gilberto es un señor de 38 años que hoy me hizo la entrega. Mientras Gilberto estaba repasando la factura para verificar que todo estaba en orden, le dije que ya llevaba 17 días consumiendo solo jugos de vegetales y frutas que estaba haciendo un detox. La cara de sorpresa que Gilberto puso la he visto muchas veces cuando le digo a la gente que estoy desintoxicando el hígado y desinflamando los intestinos por unos días, que lo hago como reto personal para mi salud y que me siento mejor que nunca consumiendo solo jugos frescos. Gilberto me contó que es diabético y que se pincha insulina, que tiene sobrepeso y que a raíz de su diabetes no tiene energía. Le expliqué a Gilberto que estaba escribiendo el libro que ahora tú estás leyendo. Algo que le pregunté es, ¿tienes hijos? Me dijo que sí, que tenía tres y que apenas podía salir a la calle a jugar con ellos, que empezaban un partido de baloncesto y que en unos minutos estaba agotado y no podía continuar. Como Gilberto, todos tenemos que tomar una decisión en cuanto a nuestra salud. Las estadísticas recientes indican que casi 40 millones de personas sufren de diabetes en los Estados Unidos solamente. De esos casi 40 millones, un 20% son personas diabéticas que las sufren pero no han sido diagnosticadas. La diabetes es solo una de las enfermedades prevenibles que te van a robar el disfrute de la vida si no haces un cambio ahora. ¿Tienes hijos? Si tienes hijos pero no tienes salud, no los puedes disfrutar. ¿Quieres verlos graduarse, casarse y tener sus propios hijos? Si no haces un cambio ahora, tus probabilidades de tener la salud que necesitas para disfrutar de esos momentos tan preciosos se ven minimizadas. No digo que te vayas a morir. Lo que digo es que tu salud va a estar menguada, que en mi opinión es peor que morirse. Que si no tomas control de tu vida ahora mismo, lo que te espera en unos años es la probabilidad de sufrir de enfermedades que te quitan el gozo de vivir con Alzheimer o con demencia, tener parte de tu cuerpo paralizada por un derrame cerebral o sufrir de cáncer. Aunque como padres trabajamos duro para proveerles a nuestros hijos una educación mejor que la nuestra y un futuro más prometedor que el pasado que nosotros tuvimos, si no les das a tus hijos las claves para vivir sanos, les estás robando la parte más importante de su educación. Los estás privando de la oportunidad de vivir libres de enfermedad y lo que es más, les estás robando el amor tuyo que podrían disfrutar si tú tienes salud. ¿Tienes padres? Seguro que sí. Gracias a Dios mis padres de 80 años, aunque adentrados en edad y limitados por la misma, viven libres de enfermedades crónicas y jamás han tenido que medicarse. Eso es gracias a su estilo de vida, que desde hace más de medio siglo es natural y libre de fármacos. Mi pasión por la salud se la debo a mi madre, quien cuando estaba en mis primeros años de universidad me persuadió para que me desarrollara en mis conocimientos, no solo en tratamientos alopáticos convencionales, sino en lo que hoy se conoce como medicina natural y alternativa. Gilberto me contó que su madre también sufre de diabetes y que le está afectando la vista. Aunque el tipo de diabetes que Gilberto sufre no es hereditaria, lo que sí es hereditario son los hábitos que les enseñamos a nuestros hijos. Si tienes hijos, es tu responsabilidad de aprender a vivir sano para romper la cadena de comer basura y esperar tener salud. Tú puedes conseguirlo. No digo que sea fácil, pero si estás leyendo este libro es porque tienes el deseo de romper con la enfermedad, de sentir energía y de tener vitalidad. Capítulo 5 Ojos, mente, corazón, acción. Los deseos empiezan en los ojos, maduran en la mente, se descien con el corazón y se ejecutan con el cuerpo. El peor de los enemigos es ese que nunca vemos, que se esconde entre las orejas y nos susurra en el oído. Estoy hablando de tu mente y de tu capacidad mental y los ojos son el alimento de la mente. Para lograr un cambio de vida permanente, tienes que controlar lo que ves, lo que piensas, lo que decides y lo que haces. Si quieres evitar comerte un pastel, lo mejor es que no lo tengas en la nevera. Si lo tienes en casa y cada vez que abres la nevera lo ves, tus ojos le van a comunicar a tu mente lo rico que es ese pastel. Tu corazón va a decidir que un trocito pequeño no te va a hacer tanto daño y tu boca lo empieza a comer. Ese era el problema que tenía Silvia, de quien te hablé al principio. Todos los cambios empiezan en nuestra mente. Si no te convences de que tú puedes, no vas a poder. No dejes que tu mente domine tus acciones. Tú eres jefe de tus pensamientos y estás a cargo de tu mente. Tú le dices a tu mente qué debe concentrarse, qué es lo que debe contemplar, qué es lo que debe evitar. Para controlar tus pensamientos, tienes que empezar por hablarte a ti mismo de modo positivo y optimista. Las palabras negativas no tienen lugar en yo puedo. Además de hablarle en tono positivo, actuar de modo positivo y tomar acción, deshaciéndote de todo lo que sabes que no debes comer. Si alimentas tu mente con mensajes positivos, pero luego tus ojos contradicen lo que le dices a tu mente, vas a comprometer tu éxito. ¿Para qué quieres los armarios de tu cocina repletos de comida que no puedes comer? Si te has unido a yo puedo, es porque quieres terminar de una vez por todas con tus hábitos alimenticios poco saludables y eso empieza por limpiar los estantes de alimentos que no son sanos. Tú puedes conseguirlo. Tú puedes con yo puedo. Ingredientes adictivos. La comida puede ser un vicio. Es más, los fabricantes utilizan ingredientes que causan una adicción física y psicológica. Elementos tóxicos como el MSG, glutamato monosódico, ha estado estudiado por su efecto adictivo. Los fabricantes usan este y otros agentes que no tienen ningún fin nutritivo, pero que mejoran los sabores, las texturas, para que compres más de sus productos. Pero ellos no van a ganar. Una vez limpies tu organismo de toxinas, los antojos ya no son físicos. Todas las adicciones desaparecen y si tienes ganas de comer algo que no es sano, es porque estás controlado por tus ojos y tu mente o porque no has limpiado todos los estantes de tu cocina de comida que no deberías comer. Estuve hablando con Gilberto por solo 10 minutos, pero me dijo que llevaba mucho tiempo queriendo hacer un cambio y que no lo había hecho, pero que esta conversación le había dado motivación. Pensar en sus hijos, en el futuro con ellos, le había dado el ánimo que necesitaba. Cuando Gilberto se fue, me dijo que iba a unirse Yo Puedo para hacer un cambio del estilo de vida. Espero que al verse citado en mi libro, se siente inspirado y que te inspire a ti hacer ese cambio que tanto has estado buscando. Alimentos de calidad Cuando concentras tus esfuerzos en la calidad de alimento que consumes, tu cuerpo produce la energía que necesita para regenerarse y purificarse de forma natural. Cuando hablo de calidad de alimentos, me estoy refiriendo a los alimentos ricos en nutrientes, no a los alimentos orgánicos. Aunque los alimentos orgánicos son más sanos, por no tener herbicidas, pesticidas y abonos químicos, no todos los alimentos orgánicos son sanos. El azúcar orgánico causa diabetes, triglicéridos altos y obesidad igual que el que no es orgánico. Cuando hablo de alimentos de calidad, me estoy refiriendo a alimentos altos en nutrición. Frutas, vegetales, legumbres, arroces integrales, grasas sanas como el aceite de coco, los aguacates, las olivas o nueces como avellanas, almendras, anacardos u otros. En Yo Puedo, no te doy límites de lo que puedes consumir. No es un plan para morirse de hambre. Todo lo contrario, es un plan de alimentarse bien. Sentir el vientre lleno no es sinónimo a estar nutrido. En Yo Puedo, vas a aprender a distinguir entre alimentos con calorías buenas y alimentos con calorías malas. Las calorías que no son de calidad, tu cuerpo no las puede usar. Si tus calorías provienen de carbohidratos procedentes de la harina, tu sistema digestivo las transforma en azúcar. El azúcar, un asesino dulce. Los azúcares necesitan insulina para metabolizarse o, en otras palabras, digerirse. Cada vez que consumes algo dulce, tu cuerpo envía un mensaje al páncreas para que secrete insulina. La función de la insulina es limpiar la sangre del exceso de glucosa, azúcar. La insulina no solo es una hormona que limpia la sangre de los azúcares, es una hormona que transforma los azúcares en grasas y los acumula en la cintura, el vientre, las caderas y en los órganos internos como el hígado. De ahí la nueva ola de personas que sufren de hígado graso. A no ser que seas un atleta de larga distancia, corredor de maratones, esquiador de fondo o ciclista de trayectoria montañosa, tu cuerpo no necesita azúcar añadido, todo el azúcar que necesita puedes conseguirlo de los vegetales y las frutas y es más, el cerebro puede transformar la grasa en cetonas, elementos grasos solubles, en agua como combustible mucho más efectivo que el azúcar. Controlar el consumo de azúcar y carbohidratos ricos en almidón, patatas, papas y algunos otros es fundamental para no alternar la insulina y para no engordarse. Consumir azúcar desencadena una oleada de insulina en el torrente sanguíneo. Al transformar ese azúcar en grasa, se crean nuevas células de liposas para depositar los excesos de azúcar que ahora son grasa. Por si eso fuera poco, mientras mantengas tus niveles de insulina elevados, tu cuerpo se mantiene en una etapa inflamatoria y de almacenamiento de grasas que no le permite quemar su depósito de modo efectivo. Ese ciclo puede romperlo, pero el único modo en que se puede interrumpir es con un camino drástico en estilo de vida y abandonar el azúcar es fundamental. Todos los azúcares impactan tu salud negativamente y te engordan. El azúcar blanco, moreno, de caña, de coco, turbinado, los siropes, maple syrup, el agave lo deberías evitar por ser altamente procesado. Incluso la miel engorda porque es un azúcar. La única diferencia es que la miel tiene muchos nutrientes beneficiosos para la salud, pero aún así no te recomiendo que la uses para endulzar, porque vas a usar mucha más de la que tu cuerpo necesita. Una cucharadita tres veces por semana te proporciona nutrientes esenciales sin afectar tu peso ni alterar otros mecanismos inflamatorios. El cambio. Al consumir calorías de calidad, tu organismo recibe los nutrientes que necesita para depurarse. Uno de los beneficios de purificar las células es que una vez están libres de toxinas, pueden llevar a cabo su función sin ser interrumpidas. Uno de los órganos que se ve más afectado por las toxinas es el hígado. Cuando cambias el tipo de alimentación, tu cuerpo por fin recibe nutrientes para desintoxicar el hígado y poner el metabolismo en marcha. Lo primero que notas con el plan Yo Puedo es que tu energía se triplica, tu salud se dobla y por fin puedes quemar grasas. Tu cutis lo vas a sentir más fresco, transparente y tus ojos más resplandecientes. La verdad sobre el hígado tóxico. ¿Sabías que el hígado tiene muchísimas funciones? A veces no nos paramos a pensar en la cantidad de papeles que juega este órgano tan esencial, el cual yo considero uno de los más importantes de todos tus órganos. El hígado actúa como un filtro para eliminar toxinas, como medicamentos y alcohol, y sus productos de nutrientes como el amoníaco de la sangre. Ayuda a la digestión mediante la producción de bilis para ayudar a descomponer la grasa y absorber vitaminas y minerales soflubles en grasa y agua. Por si eso fuera poco, desempeña un papel vital en la regulación de la glucosa, el sistema inmunológico, la producción y eliminación de colesterol en la sangre, la presión arterial, el azúcar en la sangre, la insulina y las hormonas como el estrógeno y la testosterona. Si tienes dolores en las articulaciones, manos, nudillos, rodillas, si tienes el vientre inflamado, reflujo ácido, bochornos de la menopausia que no puedes controlar, cambios de humor inexplicables, infecciones vaginales, de cándida recurrentes, cistitis o migrañas o sufres de neblina mental, una de las claves para conseguir éxito permanente es desintoxicar el hígado. Casi nadie le presta suficiente atención al hígado, pero si el hígado está lleno de toxinas, no puede funcionar bien. El mal funcionamiento del hígado también se ve reflejado en síntomas de agotamiento, especialmente en levantarse y sentirse cansado. Con pocas ganas de hacer nada, son señales de un hígado potencialmente tóxico. Tu deseo auténtico por aprender a vivir de modo saludable es lo que garantiza éxito en este programa. Yo creo en ti, sé que tienes la determinación que necesitas, el deseo que te hace falta y conmigo por fin tienes el apoyo que te has estado buscando. Mi lema es ser real, no seas ideal. Rosario, de quien te había hablado antes, tuvo que aprender a hacer cambios de estilo de vida. No fue un proceso sencillo, pero la disciplina y fuerza de voluntad valieron la pena. Tú, igual que Rosario, puedes conseguir hacer cambios permanentes que te den la salud y vitalidad que te mereces. Ahora que conoces las bases del programa, yo puedo. Voy a detallarte con sencillez cómo lo vamos a hacer. Capítulo 6. Manos a la obra. Es esencial que tengas todo lo necesario antes de empezar el programa. Una de las cosas que vas a estar haciendo por varios días es preparar jugos y para ello necesitas una máquina especial. Una de las preguntas que recibo con frecuencia es ¿Puedo usar una licuadora para hacer jugos? ¿Licuadora o extractora? Sé que muchas personas se confunden y les cuesta distinguir entre lo que es un jugo y un licuado o batido. Pero no te preocupes, en Yo Puedo no tenemos problemas, solo soluciones y te voy a aclarar cualquier duda. Hay bastantes diferencias entre un jugo y un batido o entre una licuadora y una máquina extractora y solo puedes usar una extractora de jugos para seguir el programa y no una licuadora. La razón por la que no se puede utilizar una licuadora para jugo es que una licuadora no separa la fibra y la pulpa de un jugo como un extractor o exprimidor de jugos lo hace. Una licuadora simplemente corta y mezcla lo que decidas poner en ella. Una máquina de hacer jugos separa toda la fibra y la pulpa y te proporciona solo el jugo de frutas y vegetales. Para tener éxito en Yo Puedo es fundamental eliminar todas las fibras insolubles de tu dieta lo cual no puedes conseguir usando una batidora o licuadora. Al separar la pulpa las fibras y no consumirlas tu sistema digestivo, estómago, hígado, intestinos descansan y concentran todas sus energías en depurarse de todas las toxinas sucias que se han acumulado por mucho tiempo. Los jugos verdes son ricos en vitaminas y minerales que ya están descompuestos o predigeridos. Este caldo vivo repleto de nutrientes se absorbe en cuestión de minutos. Sin embargo, si utilizas una licuadora toda la fibra y pulpa se mantiene. Al consumir ese licuado, el hígado, el páncreas, los intestinos y tu sistema digestivo en general no van a poder desintoxicarse porque su papel digestivo no se ha podido eliminar. Otro aspecto que no debes olvidar es la cantidad de vegetales y frutas que vas a usar cuando estás haciendo jugo en comparación con la pequeña cantidad de ingredientes que se usa cuando preparas un licuado. Esta sería una receta normal que yo utilizo para preparar un jugo. Dos tallos de apio, una zanahoria grande, un pepino grande, un puñado gigante de espinacas, un limón, una remolacha entera, una manzana, un cuarto de cabeza de col roja, un plato de calabaza con piel y pepitas, una raíz de cúrcuma y una raíz de jengibre fresca. Si pusieras todo esto en la licuadora terminarías con suficiente batido como para alimentar a un ejército. ¿Te imaginas comer todo eso 4 o 6 veces al día? Cuando preparas el jugo, la pulpa y la fibra se separan en otro recipiente y lo que consumes es un zumo altamente nutritivo que no necesita que tu aparato digestivo trabaje para aprovecharlo. ¿Cuál es la mejor máquina para hacer jugos? La mejor máquina de hacer jugos es la que uses todos los días. Aunque hay máquinas que pueden costar hasta $500 dólares, no necesitas gastar más de $50 dólares para empezar. A continuación te doy una lista de algunas de las estructuras de jugo que más me gustan. Los enlaces que te doy son de Amazon, pero puedes comprarlas en cualquier tienda. No tengo ninguna afiliación con Amazon ni quienes venden productos. Tampoco recibo ningún tipo de comisión si compras por este enlace o no. Mis opiniones son basadas en mi propia investigación. Tipos de extractores Existen dos tipos de extractores principales, las centrífugas y las mascadoras. Máquinas mascadoras Hay quienes creen que las máquinas mascadoras retienen una cantidad más alta de nutrientes. Al extraer el jugo por un proceso de presión lenta, en lugar de rápido, la temperatura no se eleva tanto y se pueden conservar más enzimas y otros antioxidantes sensibles a la temperatura. La primera máquina que compré fue una mascadora. Como estaba convencida de que quería preparar jugo verde todas las mañanas, compré una de las mejores de mercado. Me costó más de $300 dólares y aunque extraía el jugo de lo que echaras, este salía a una velocidad tan lenta que el proceso me tomaba más de media hora. Me di cuenta enseguida de que si mi meta era consumir jugos todos los días, esa máquina no iba a ser mi amiga. Máquinas centrífugas Las extractoras centrífugas son las más rápidas y mis preferidas. Hay quienes no las prefieren porque al ser tan rápidas, los alimentos pueden perder un poco de jugo. Para mí el tiempo es oro y siguiendo mi lema, ser real, no seas ideal, tengo que decirte que yo me apunto a la velocidad porque como te dije antes la mejor máquina es la que uses todos los días y en mi caso personal con una familia grande y todavía con dos niños pequeños de 2 y 3 años, el tiempo es oro. A continuación puedes verlas que he comprado a mejor precio. Más de $300 dólares El enlace que sigue es de la extractora que yo tengo y que ves en mis videos y fotografías. Opté por ella ya hace varios años por su calidad ya que la uso a diario. Esta extractora de más de $300 dólares hace el mismo trabajo que la más barata y no es necesario invertir en ella para empezar el programa. Mi recomendación es que desarrolles el hábito de hacer jugos y que cuando la máquina barata se rompa, que inviertas en una máquina duradera, pero para empezar una económica te va a servir. No te estoy desanimando a que compres la más cara, pero he conocido tantísimas personas que compran la mejor máquina con toda la ilusión del mundo, pero la usan un par de veces y ya está. Como dije al principio, la mejor extractora es la que uses todos los días. No tengo ningún tipo de afiliación con la compañía Breview, pero de todas las marcas es mi favorita por su potencia y velocidad. No son baratas, creo que la más económica está cerca de los $100 dólares, pero la calidad es excepcional y como yo hago un jugo todos los días, la inversión ya la he amortizado. Ahora que ya has decidido qué extractora vas a comprar, vamos a desglosar los detalles. Capítulo 7. Los primeros días en Yo Puedo. ¿Te has puesto alguna vez a limpiar un armario que está muy desordenado? Para hacer una buena limpieza tienes que sacar todas las cosas y volverlas a colocar. La mejor limpieza se hace cuando se vacía el armario por completo. Se limpian los estantes, se tira a la basura las cosas que no sirven y se guarda todo de nuevo. Aunque acabas con un armario limpio y ordenado, en el proceso de limpieza vas a crear una jungla de desorden en la habitación donde se halla el armario. Imagínate la cena. Lo estás sacando todo. Bolsos, trajes, cajas de zapatos, pantalones de verano, pantalones de invierno, el vestido que llevaste en la boda de tu prima hace tres años, bolsas que no sabías que tenías guardadas, unas botas que pensabas que habías regalado. Conforme lo sacas todo del armario, lo vas dejando por donde puedes, en el suelo, en la cama, en la mesa. Echas un vistazo a tu habitación y solo verla te estremece. El desorden es descomunal. Poco a poco limpias lo que necesita limpiarse, vuelves a doblar la ropa bien, pones a un lado la ropa que se tiene que lavar en seco y finalmente tienes un armario de revista. Lo mismo pasa cuando desintoxicas tu cuerpo, especialmente los primeros días en los que vas a pasar por una etapa conocida como crisis curativa. Esta crisis ocurre porque tu organismo ha recibido una inyección de nutrientes vivos para poner en marcha tu sistema de limpieza. Cuando tu cuerpo recibe ese caldo, enseguida emprende su labor de depuración y limpieza profunda. En ese proceso, mueve las toxinas que puede que lleven hasta años estancadas en tus tejidos y grasas y las hace flotar en el torrente sanguíneo. El flujo de sangre las transporta de un lugar a otro y finalmente las elimina por varios medios como el sudor, la orina y las heces. Con solo nutrientes necesarios, tus órganos internos, el hígado, los riñones, el colon, los pulmones y el sistema linfático, todos trabajan a son como una orquesta sinfónica tocando la misma melodía pero efectuando una labor única. Síntomas de desintoxicación Durante el proceso de desintoxicación puedes esperar algunos síntomas como sentirte débil, con dolores de cabeza, erupciones, recuerda que la piel es el órgano más grande del cuerpo, el acné e irrupciones son señales de que tu organismo está moviendo toxinas, hinchazón, dolor de estómago, antojos de alimentos aunque no tengas hambre, problemas para dormir, pesadillas, diarrea o extrañimiento, fatiga, somnolencia, bajos niveles de energía, irritabilidad. Estos síntomas son conocidos como crisis curativa y varían de persona a persona. Hay quien no nota ninguno, hay quienes lo sienten todos. Si no tienes síntomas, no te preocupes, no significa que tus entrañas no se estén purificando, simplemente es que cada persona es distinta. Los síntomas suelen poco a poco desvanecerse, los más fuertes suelen durar un máximo de tres días, pero a veces no vas a sentir síntomas horribles los primeros días, pero un buen día puede que te levantes con un dolor intenso en el pie, en un hombro, una rodilla o incluso un dolor de cabeza insoportable. Esos dolores son pasajeros y se te van a ir, generalmente en uno o dos días, pero recuerda que esto es parte del proceso de limpieza, de purificación y antes de mejorarte, vas a empeorarte, igual que si ordenaras ese armario del que te he hablado antes. Ahora que has descubierto la importancia de purificar tus entrañas, desintoxicar el hígado y desinflamar el vientre, voy a detallarte cómo hacerlo. Capítulo 8 ¿Para quién es Yo Puedo? No cuenta lo que haces algunas veces, lo que cuenta es lo que hacen la mayoría de veces. Lo más importante en Yo Puedo es la constancia. Si puedes seguir el plan tradicional por tres días, hazlo tres días, pero hazlo bien y luego pasa al plan modificado. Disfrútalo y siente el logro de haber conseguido algo que muchas personas jamás siquiera intentan. Si lo puedes hacer por más tiempo, adelante. La fase 1 juega un papel fundamental en restablecer la función del metabolismo y tu nuevo plan de vida que está basado en una alimentación sana, lo tienes que continuar por 21 días del modo tradicional o modificado. Te va a funcionar de las dos maneras. Recuerda que Yo Puedo no es una dieta ni plan de ejercicios. Yo Puedo es un cambio en donde no cuenta lo que haces algunas veces, sino lo que hacen la mayoría de veces. Porque es lo que hacen la mayoría de las veces lo que dicta tu salud, energía, vitalidad y finalmente el aspecto de tu cutis, peso y figura. Lo que haces la mayoría de las veces es lo que va a ayudarte a combatir la diabetes, los dolores artríticos, el colesterol elevado o la inflamación intestinal y la obesidad. Las enfermedades digestivas, gastritis, reflujo ácido, colon irritable, dolores en la vesícula, colitis, estreñimiento, diarrea, son cada día más comunes aunque son totalmente prevenibles y fácilmente reversibles desintoxicando el sistema digestivo y cambiando el estilo de vida. El Instituto Nacional de Enfermedades Digestivas, Riñón y Diabetes de los Estados Unidos informa que de 60 a 70 millones de personas son víctimas de enfermedades digestivas y que cada año unos 50 millones tienen que ser atendidas en un hospital o centro médico por problemas relacionados con la digestión con un coste anual de más de 148 millones de dólares. Si eres madre o padre, piensa en tu salud, no solo de ahora sino en tu salud futura. ¿Tienes diabetes, presión alta, colesterol elevado? Si tienes menos de 50 años y sufres de alguna de estas enfermedades prevenibles, no te dejes engañar. Los medicamentos te van a sacar del paso pero no te van a curar. ¿Quieres ver que tus hijos se gradúan? ¿Quieres llevar del brazo a tu hija el día de su boda? ¿Quieres bailar con tu hijo cuando se case? Por ejemplo, la diabetes 2, una enfermedad raramente congénita, hereditaria, tiene efectos secundarios peligrosos y dolorosos. Las neuropatías diabéticas que principalmente afectan las extremidades inferiores pueden provocar la pérdida de sensación, dolor y en algunos casos la amputación de dedos y pies enteros. La pérdida de vista, la falta de energía, la dificultad para concentrarse, los desmayos y la irritabilidad son solo algunos de los efectos secundarios de las personas dependientes de la insulina. ¿Te imaginas no tener que volverte a medicar, sentir de nuevo la energía de antes, no tener episodios de mareo o debilidad? Es posible si haces un cambio de estilo de vida. Si quieres disfrutar de tus hijos y quieres que ellos disfruten de ti, es hora de poner manos a la obra. Si sigues Yo Puedo por 21 días y regresas a lo que has estado haciendo hasta ahora, esos 21 días van a ser una pérdida de tiempo y no deberías molestarte en empezar. Yo Puedo no es para las personas que no quieren hacer un cambio de estilo de vida. Tampoco es para las personas que no quieren reducir la cantidad de fármacos que toman o para las personas que no creen que puedan mejorar su salud y curar muchas condiciones simplemente comiendo de modo más natural y saludable. Yo Puedo tampoco es para las personas que solo quieren adelgazar pero no están preocupadas por su futuro a largo plazo y su salud futura. Yo Puedo no es para ti si no quieres hacer un cambio radical. Si no quieres abandonar la comida rápida, si no quieres abandonar los refrescos sodas, si no quieres adelgazar, si no quieres tener más energía, hazte un favor y no pierdas más tiempo. Deja de leer este manual ahora mismo. Los días que vas a invertir en este programa van a ser una pérdida y será mucho mejor que lo dediques a otro fin. Ahora, si tú estás hasta las narices de no tener energía, quieres sentirte como hace unos años, quieres levantarte con menos dolores, quieres adelgazar de modo sano y permanente y quieres hacerlo de forma natural y quieres descubrir cuáles son los secretos de las personas que están sanas, Entonces, Yo Puedo es la solución que estabas buscando y te felicito por tu interés en aprender a vivir más sano. Capítulo 9 Empezando la fase 1 La fase 1 va a durar 21 días, de los cuales un mínimo de 3 días deben ser a base de jugos de frutas y vegetales, agua pura, tés y o caldo de vegetales o de hueso de pollo solamente. A partir del día 4, puedes elegir continuar en la fase 1 tradicional o adoptar la fase 1 modificada. Yo he hecho Yo Puedo del modo tradicional y también del modificado. He perdido el mismo peso con ambos métodos en 21 días y me he sentido con mucha energía. Cuando he seguido el método modificado, lo he hecho para poder mantener una rutina de ejercicios intensa. Durante el periodo de ayuno, a base de jugos frescos, tu cuerpo va a recibir absolutamente todo lo que precisa para sobrevivir y darte la energía que necesitas. Si quieres llegar a los 21 días usando el modo tradicional, de lo único que vas a privar a tu cuerpo es de las calorías. Los jugos de Yo Puedo proveen más nutrientes de los que seguramente has consumido desde hace mucho tiempo. El consumo de la cantidad de jugos que vas a regalarle a cada una de tus células por los siguientes días le dará a tu cuerpo las herramientas necesarias para reducir y eliminar dolores artríticos, desinflamar el vientre y restablecer las funciones regenerativas y antiinflamatorias. Hacerlo por 21 días va a ayudarte a mejorar aún más tu salud y a darte la determinación que necesitas para que cuando empieces a comer tu estilo de vida no vuelva a ser el de antes. Sin embargo, aún si solo lo haces por 3 días del modo tradicional y empiezas la fase 1 modificada en el día 4, los beneficios van a ser extraordinarios. La fase 1 modificada puede empezar cualquier día a partir del día 4 o no tiene que empezar en absoluto. Seguir la fase 1 tradicional no es tan difícil. Yo he seguido ambas opciones en el pasado y las dos tienen sus beneficios. La fase 1 modificada te proporciona 20 gramos de proteína vegana predigerida, lo cual es de gran ayuda para quienes practican ejercicios por ayudarte a aumentar las reservas de energía que tienes que quemar si practicas crossfit, atletismo o como a mí te gustan los bootcamps, campos de entrenamiento físico que puedes seguir en un DVD como P9OX o Insanity. Antes de desglosar las fases de yo puedo, voy a aclarar algunas de las dudas que quizás tengas. ¿Cuánto jugo deberías tomar? No hay límite a cuánto líquido puedas tomar cada día. Lo más importante es que tomes el suficiente para no tener sed ni hambre. Tu alimento está limitado a líquidos, jugos, agua en abundancia, té de hierbas y caldo de vegetales y o hueso de pollo. Alimento sólido Muchas personas me han preguntado si sería posible comer algo sólido, sano, como una ensalada durante la fase 1 y luego continuar con el detox a base de jugo solamente. La respuesta es que no te lo recomiendo porque una ensalada y sus aderezos no está predigerido como un jugo. Al exprimir los vegetales y las frutas en una máquina extractora de jugos, no solo revitalizas tus células, sino que mejoras la digestión. La fase 1 es un periodo de desintoxicación intenso. Tu hígado y demás órganos digestivos van a estar ocupados limpiando el organismo. Tu meta es darle a tu parado digestivo un descanso, lo cual solo es posible al proveer la alimentación predigerida en forma de jugos, caldos, infusiones, agua principalmente. Hay algunas excepciones que vamos a permitir a partir del día 4 para los que quieran seguir el método modificado. El método yo puedo modificado lo cubrirá más adelante. Los jugos de vegetales y frutas están repletos de enzimas digestivas. Esas enzimas digestivas ayudan a predigerir los jugos con los que éstas pasan de tu estómago a la sangre en cuestión de minutos con un esfuerzo mínimo. Además, estos caldos vivos y frescos cuentan con antioxidantes y fitonutrientes esenciales para la buena digestión. Al consumirlos, tu cuerpo recibe todo lo que necesitas y necesidad de forzarse. Cuando añades comida sólida, interrumpes el descanso del sistema digestivo y derrotas el propósito del ayuno que es desintoxicar el hígado y demás órganos digestivos. Preparación de jugos Aunque sería ideal preparar cada jugo justo antes de tomárselo, y ese es el modo en el que los vegetales y frutas exprimidos mantienen una nutrición más alta, preparar un jugo justo antes de tomárselo todos los días no es fácil para muchas personas. Especialmente en un detox, donde vas a necesitar tres, cuatro o más vasos grandes todos los días. Personalmente sugiero que prepares el jugo cada noche antes de acostarte o cada mañana levantarte una vez al día a la hora que mejor te vaya. Yo soy partidaria de prepararlo por la noche, tomar mi cena de jugo y guardar el resto en jarra de cristal. ¿Cuánto jugo vas a necesitar? Como mínimo te sugiero que prepares de 48 a 64 onzas, 1.5 a 2 litros. El primer día vas a tener hambre, quizás tengas mucha hambre, tanta hambre que te comerías hasta un caballo. Eso es normal, pero tienes que tener fuerza de voluntad y poco a poco el apetito disminuye hasta que desvanece, generalmente a partir del día al 4. No hay límite de cuántos vasos te puedas tomar en un día. La meta es que tomes tanto jugo como tengas apetito. Si te da hambre, no te detengas a contemplar lo que te gustaría comer. Simplemente tómate otro vaso de zumo o jugo. Consume más agua, un té o un caldito caliente y el antojo y las ganas de comer se van. Yo consumo una media de 60 onzas, 1.7 litros al día, además de mucha agua y por lo menos dos tazas de té de jengibre con canela. Luego te doy la receta. Y uno o dos tazas de caldo de vegetales o hueso de pollo orgánico. Te doy más detalles sobre el caldo más adelante. Ataques de hambre. La clave para tener éxito es que cada vez que tienes hambre te tomes un vaso de jugo. Siempre jugo basado en mis recetas. Nunca tomes jugo comprado en la tienda. Los ataques de apetito aparecen y desaparecen al consumir jugo, caldo de pollo calientito, tés y agua. Es muy importante que no te desalientes si te dan ataques de hambre durante los primeros tres días. Eso es totalmente normal, pero lo que es importante es que cuando eso ocurra, tengas jugo listo y a la mano y que te lo tomes. Por eso recomiendo que lo prepares una vez al día y que lo guardes en la nevera. Si no consumes las cosas frías, simplemente añádele a tu vaso una onza, 30 mililitros de agua caliente antes de tomártelo. O sácalo de la nevera un rato antes de tomártelo para que esté templado. Te va a sobreponer ver cómo los antojos simplemente desaparecen cuando tu estómago está lleno. Pero a partir del día 4 notarás que tu apetito mengua y que los deseos de comer son cada vez menos intensos. Tu cuerpo está recibiendo todo lo que necesita. Los síntomas de hambre no señalizan que tu cuerpo carezca de vitaminas, minerales y otros nutrientes. Los gruñidos del estómago en realidad son el movimiento de los gases y jugos digestivos del intestino delgado. No son necesariamente señal de que te estés desvaneciendo. Caldo orgánico de vegetales o de hueso de pollo. Los caldos de hueso contienen minerales en formas fáciles de absorberse. Calcio, magnesio, fósforo, silicio, azufre y otros. También contienen sulfato de chondroitina y glucosamina, los compuestos vendidos como suplementos caros para reducir la inflamación, la artritis y el dolor en las articulaciones. Durante mi detox yo siempre consumo varias tazas al día de caldo de pollo calientito o caldo de vegetales. La verdad es que cuando estás en un plan de purificación con jugos verdes que suelen ser fríos, notarás que te apetece tomar algo calientito y una taza de caldo de pollo o vegetales te hará sentir muchísimo mejor. Este caldo puedes prepararlo en casa o lo puedes comprar preparado. Yo lo he hecho de ambas formas y la verdad es que es mucho más práctico comprarlo ya preparado siempre y cuando encuentres una fuente fiable. El mío lo consigo en Costco. Costco tiene de su propia marca Kirkland caldo de vegetales y también caldo de hueso de pollo, ambos orgánicos a muy buen precio. Caliéntalo, añádele un poco de orégano y otras especies para darle más sabor y a disfrutarlo. No hay límite a cuántas tazas puedes consumir al día, toma tantas como te apetezca. Tés o infusiones. El té que a mí no me puede faltar es el té hecho de raíz de jengibre y canela. Ambas plantas son desintoxicantes y regeneradoras. El jengibre tiene propiedades para combatir el cáncer y fortalecer el sistema inmune. Y la canela te puede ayudar a rebajar incluso más rápido por sus propiedades reguladoras de la glucosa. Este té es sencillísimo de preparar y es otro té en pie calientito que puedes añadir a tu plan para no estar solo consumiendo cosas frías solamente. 3. Preparación El té es algo menos común y más difícil de encontrar, aunque puede hallarlo en algunas marcas mezclado con stevia y eritrol. El eritrol es un polialcohol, azúcar alcohol, que no tiene calorías. Y si es de una fuente natural, no GMO o transgénico, se considera bastante saludable por no tener un impacto importante en la insulina. La stevia es el extracto de una planta que se origina de Paraguay y Brasil. Hoy en día es muy fácil de conseguir. Está disponible en la mayoría de las tiendas naturistas e incluso en supermercados. La stevia es un extracto muy concentrado que es unas 300 veces más dulce que el azúcar. Y con unas gotitas es suficiente para endulzar un té o un jugo. Yo le añado de 5 a 10 gotas de stevia a casi todos mis jugos verdes. El cambio en el sabor es extraordinario. Si decides añadirle stevia a tu jugo fresco, empieza con poquita y lo vas probando hasta ver la cantidad perfecta. La stevia es lo único que utilizo para endulzar líquidos como café, jugos verdes y fosiones. Yo compro la mía en Amazon porque me es más práctico que ir a la tienda. Te adjunto el enlace de la que yo uso. Como sabes, yo no tengo ningún tipo de comisión ni gano nada si tú compras esta u otra marca o si la compras en Amazon o en otro lugar. Agua. A pesar de que la lógica te diría que con tanto consumo de líquidos no te va a apetecer beber agua, te sorprenderá que muchas veces te vas a sentir con sed y ganas de beber agua. Recuerda que lo único que puedes ingerir durante la fase 1 tradicional es agua, jugo, caldo y té. Pero no hay límites en las cantidades, así que no te prives. El agua es fundamental y beber mucha agua va a ayudarte a eliminar grasa y toxinas rápidamente. Café. Aunque el café en exceso puede ser la causa de problemas de salud y muchos planes de desintoxicación prohíben el café, en yo puedo, donde ser real es más importante que ser ideal, permite una taza de café todas las mañanas. En un estudio reciente en la revista Hepatology, que involucró a casi 28.000 personas, aproximadamente la mitad de las cuales bebieron café, los investigadores encontraron que aquellos que consumían café eran aproximadamente un 25% menos propensos a tener enzimas hepáticas anormales en comparación con el grupo que no tomaba café. Otro estudio en la Universidad de Duke encontró que el consumo diario de café podría prevenir o revertir la enfermedad de hígado graso no alcohólico y riesgo de fibrosis hepática. El café tiene alrededor de 1.000 componentes activos, muchos de ellos han sido estudiados por sus beneficios antioxidantes y es por eso que si, como yo, eres amante de una taza de café por las mañanas, no te la voy a quitar. Lo importante es que no le añadas azúcar de ningún tipo, lo único que puedes añadirle es unas gotas de stevia. Si no te gusta el café negro, puedes añadirle un poco de leche entera o de crema, half and half. Está totalmente prohibido utilizar lo que se conoce como coffee creamers, los cuales no deberían estar en tu nevera ni de ahora ni nunca por la cantidad de ingredientes químicos y azúcares que contienen. Aunque la leche la vas a tener que digerir, un chorlito para el café es una cantidad lo suficientemente pequeña como para no interrumpir tu detox o afectar a tu hígado dramáticamente. Fase 1. Tradicional Las recetas para los jugos se encuentran en la sección recetas a final del libro. En la mañana, un café es opcional. Un vaso de jugo de 16 a 20 onzas. En la media mañana, un vaso de agua templada de cualquier tamaño, con el jugo exprimido de un limón y unas gotas de stevia. Si tienes apetito, una taza o más de caldo de pollo o vegetales, una taza o más de té de jengibre con canela u otra hierba. Al mediodía, un vaso de jugo de 16 a 20 onzas. Si tienes apetito, una taza o más de caldo de pollo o vegetales, una taza o más de té de jengibre con canela u otra hierba. En la noche, un vaso de jugo de 16 a 20 onzas. Si tienes apetito, una taza o más de caldo de pollo o vegetales, una taza o más de té de jengibre con canela u otra hierba. Un vaso de jugo de 16 a 20 onzas. Capítulo 10 Fase 1 modificada Idealmente vas a seguir el plan de desintoxicación con el método tradicional por 7 días o más. Pero si vivir a jugos, tés, caldos, solamente se te hace muy difícil, pero quieres continuar desintoxicando tus órganos y bajando de peso hasta el día 21, he creado una alternativa modificada que puedes seguir a partir del día 4 y hasta el día 21. La fase 1 modificada te va a permitir perder la misma cantidad de peso que la fase 1 tradicional. La única diferencia es que la fase 1 tradicional tiene un efecto desintoxicante mayor para el hígado y te recomiendo que la hagas si puedes aguantar. Una vez entras en la fase 1 modificada, la puedes hacer de modo intermitente. Es decir, si un día te sientes bien con la fase 1 tradicional, la continúas durante ese día completo. Pero si otro día notas que necesitas algo adicional, opta por la versión modificada y luego puedes regresar a la tradicional o continuar con la modificada. Los días 1, 2 y 3 no puedes modificarlos. La meta es que tu hígado reciba el mayor descanso posible sin que incurra etapas digestivas incluso cuando éstas sean mínimas. Recuerda que durante la etapa de desintoxicación, tu hígado va a descansar, algo que raramente consigue. He creado la fase 1 modificada para que todos podáis seguir Yo Puedo por 21 días. A veces la tentación de sentir algo más pesado en el estómago que un jugo se hace tan grande que hay quienes abandonan la fase 1 por antojos, más que por verdadero apetito. Y es una pena porque le robas a tu cuerpo la oportunidad de limpiarse, regenerarse y adelgazar. Modificar la fase 1 no es un fracaso. Es una ayuda para que alcances tu meta de salud sin impactar ni interrumpir drásticamente el descanso digestivo y para garantizar una nutrición excepcional. En la opción modificada a los días 4 al 10 puedes para una de las comidas, cena preferiblemente. La opción de añadir una proteína exclusivamente formulada para el éxito de Yo Puedo, además de fibras solubles o insolubles, grasa vegetal y un polvo de vegetales orgánicos. Los días 11 al 21 puedes añadir dos comidas de proteína, pero deberías continuar consumiendo por lo menos tres vasos grandes de jugo hasta el día 21. La adición de los batidos son para ayudarte a poder llegar hasta el final si tienes antojos. Energía proteína y energía vita verde Si llevas unos años siguiendo mi blog, te habrás dado cuenta de que siempre he sido muy conservativa a la hora de hacer recomendaciones de productos. Nunca he aceptado una comisión o me he afiliado con ninguna compañía porque siempre he querido que mis recomendaciones no estuvieran basadas en nada más que mi opinión. A lo largo de los años he recibido cientos de cartas pidiéndome que les recomendara este o aquel suplemento o producto natural, pero la realidad es que no he podido encontrar nada lo suficientemente natural, sano y económico para recomendarlo. La mayoría de los suplementos que he encontrado en el mercado contienen ingredientes sintéticos y peligrosos como el BHA o el BHT o conservantes como el refrigerante de motores de avión y de coche, polietilere glicol, glicol de etileno en español. Otros ingredientes que no corresponden en un producto natural son crospovidone, maltrodestrina, azúcares, rellenos, colores o sabores artificiales. Uno de los retos a los que me enfrenté a la hora de crear una fórmula limpia, vegana y repleta de ingredientes orgánicos para el programa Yo Puedo era reducir el impacto en el descanso digestivo durante la fase 1 y de no interrumpir el proceso depurativo de las células. Para asegurarme de ello, todas mis fórmulas contienen enzimas digestivas y probióticos veganos y están libres de azúcares añadidos y rellenos. Cada ingrediente ha sido calculado y estudiado meticulosamente y es parte de la fórmula por su papel crucial en la salud. Gracias a los probióticos y a los fitoenzimas digestivas añadidas, energía proteína y energía vitaverte son fórmulas de categoría raw, cruda y predigerida. Las enzimas garantizan que los aminoácidos de la proteína de energía proteína actúen antes de que la consumas iniciando el desglose de la proteína completa en polipéptidos para minimizar el trabajo del hígado y aparato digestivo. Los probióticos ayudan en el proceso de desinflamación y digestión para que la fase 1 de Yo Puedo sea un éxito y la puedas ejecutar por 21 días. Ambos productos son formulaciones que he creado exclusivamente para ti. La línea de productos de Dr. Coco es vegana, hipoalergénica, gluten free y predigerida. La puedes utilizar sin importar tu edad todos los días tanto durante la fase 1 de Yo Puedo como en las fases consecutivas del programa Yo Puedo. Las fórmulas con la etiqueta de Dr. Coco son predigeridas, 100% naturales, repletas de ingredientes orgánicos y libres de elementos GMO, colorantes, conservantes ni nada que tu cuerpo no pueda usar. Son predigeridas para que tengan un impacto mínimo en el aparato digestivo y ese es el único motivo por el que permito usarlas para modificar la fase 1. Energía proteína, la he formulado a base de proteína predigerida de guisante, pis, chícharos, arvejas, candules, dependiendo de donde seas. Y extractos germinados orgánicos de amarato, arándano, quinoa, mijo, garbanzo, lenteja, linaza y calabaza por mencionar algunos de los superalimentos que contienen. Cada cucharada de energía proteína provee 20 gramos de proteína completa y predigerida que van a producirle la saciedad y satisfacción que necesitas para seguir la fase 1 de Yo Puedo con éxito. Además, para ayudar al proceso antioxidante y depurativo celular, cada cucharada tiene 10 veces más antioxidantes de vitamina C que la mayoría de vitaminas en el mercado. Y si por si eso fuera poco, energía proteína tiene un sabor delicioso de vainilla o chocolate. Te explico cómo hacer la fase 1 modificada más adelante. Energía Vitaverde es un jugo verde deshidratado de frutas, especies, raíces y verduras orgánicas como la zanahoria, brócoli, perejil, coliflor, espinaca, espirulina, chulor, orella, té verde, cúrcuma, regalés, alga marina de cuerpo, hojas de sábila, pepita de uva, quercentina, arándano azul, arándano rojo, remolacha, col rizada, arándano silvestre, pomegranate, pomegranate, noni, mangostán, cardomariano, alfalfa y muchos ingredientes más. El superalimento Energía Vitaverde es rico en enzimas digestivas y probióticos para que lo puedas consumir durante la fase 1 modificada de Yo Puedo. Una vez completada la fase 1 de Yo Puedo, deberías continuar preparando jugos frescos varias veces por semana. Idealmente todos los días, pero los días que puedas o que no tengas tiempo de preparar tu jugo verde, Energía Vitaverde puede ser tu alternativa natural alta en antioxidantes y nutrientes. Es muy importante que entiendas que no hay nada más sano y natural que preparar tu jugo verde todos los días y que nunca va a tener la misma dosis de nutrición consumir Energía Vitaverde que preparar tu jugo todos los días. Compromisos con la salud y jamás quiero que asumas que mis productos, aunque superioren calidad y potencia a cualquier suplemento en el mercado estadounidense, van a ser un sustituto al jugo de vegetales y frutas recién preparado. Si una vez completado el programa Yo Puedo, además de seguir mi plan de vida sana y alimentación, puedes continuar el hábito de preparar jugos verdes todos los días. No vas a necesitar Energía Vitaverde porque Energía Vitaverde es jugo verde liofilizado, freeze-dried, o sea, deshidratado a temperatura baja para mantenerlo crudo y conservar la cantidad más elevada de nutrientes naturales, pero un jugo verde te provee lo mismo pero más fresco. Los suplementos naturales son suplementos. La misma palabra describe su función. No hay nada más sano que el alimento recién exprimido. Los jugos verdes son un caldo de vida, una inyección de nutrición, y a pesar de que en la formulación y fabricación de la línea, doctora Coco, mantengo la integridad original de los ingredientes, la potencia, nutrición y actividad antioxidante de los vegetales, frutas y raíces recién exprimidas es la mejor. Para los días que no puedas preparar tu jugo verde, entonces Energía Vitaverde es la solución, y cuando combinas Energía Vitaverde con Energía Proteína, tienes un cóctel de salud extraordinario con el que una persona podría sobrevivir por mucho tiempo, especialmente si le añades aceite de coco, te doy las recetas más adelante. Energía Vitaverde es tan concentrado que una cucharada contiene los antioxidantes de más de 20 raciones de frutas y vegetales, y lo he preparado en varios sabores. Strawberry Kiwi Refresh, refrescante como un té endulzado, berry y chocolate. Todos los sabores son deliciosos, especialmente cuando lees la etiqueta y te das cuenta de la cantidad tan grande de vegetales que contiene. Mis combinaciones favoritas son Energía Proteína de Vainilla o Chocolate con Energía Vitaverde en sabor Chocolate o Strawberry Kiwi. Energía Vitaverde es un superalimento delicioso, incluso mezclando en agua solamente. Cuando añades Energía Vitaverde para hacer un licuado con Energía Proteína, las combinaciones más populares son Energía Proteína de Vainilla con Energía Vitaverde en sabor Chocolate o Alastomac. Energía Proteína de Vainilla con Energía Vitaverde en sabor Chocolate o Alastomac. energía proteína vainilla con energía vita verde berry y energía proteína vainilla con energía vita verde refresh todos los sabores de mi línea son deliciosos y los he conseguido por medio de añadir extractos naturales a cada una de las fórmulas mis fórmulas son apropiadas para todas las edades especialmente para los niños que no quieren comer vegetales todos los días energía vita verde chocolate es tan rico que mezclado con leche de almendras o de coco tiene sabor de chocolate con leche pero un chocolate con leche sin azúcar sin ingredientes químicos y hecho de vegetales a mis hijos le fascina estoy tan convencida de que te van a encantar mis productos que los puedes usar por 60 días en riesgo alguno si los compras los consumes y no te gustan los puedes devolver y te reembolsar el coste del producto sin hacer preguntas incluso si me envías el bote vacío y me dices por qué no te ha gustado recibirás el 100% de reembolso esa es mi garantía para aprender más sobre mis productos o para comprarlos siguen los enlaces aquí fase 1 modificada días 4 al 10 mañana café opcional un vaso de jugo de 16 a 20 onzas media mañana un vaso de agua templada de cualquier tamaño con el jugo exprimido de un limón y unas gotas de stevia si lo quieres endulzar si tienes apetito una taza o más de caldo de pollo o vegetales una taza o más de té de jengibre con canela u otra hierba no azúcar medio día un vaso de jugo de 16 a 20 onzas si tienes apetito una taza o más de caldo de pollo o vegetales una taza o más de té de jengibre con canela u otra hierba no azúcar sobre stevia noche una cucharada de energía vita verde una cucharada de energía proteína vainilla o chocolate una cucharada de aceite de coco tres cucharadas de semilla de chía más tarde un vaso de jugo de 16 a 20 onzas si tienes apetito una taza o más de caldo de pollo o vegetales una taza o más de té de jengibre con canela u otra hierba no azúcar fase 1 modificada días 11 al 21 mañana café opcional un vaso de jugo de 16 a 20 onzas más tarde una cucharada de energía vita verde una cucharada energía proteína vainilla o chocolate una cucharada de aceite de coco media mañana un vaso de agua templada de cualquier tamaño con el jugo exprimido de un limón y gotas de stevia si lo quieres endulzar si tienes apetito una taza o más de caldo de pollo o vegetales una taza o más de té de jengibre con canela u otra hierba no azúcar medio día un vaso de jugo de 16 a 20 onzas si tienes apetito una taza o más de caldo de pollo o vegetales una taza o más de té de jengibre con canela u otra hierba no azúcar ¿Cómo preparar la fase 1 modificada? en una licuadora o batidora vierte 10 onzas de agua leche de almendras o leche de coco la leche no puede tener azúcar añadido lee la etiqueta no debería tener más de 30 a 45 calorías por vaso si decides usar leche de almendras te muestro la que yo uso en esta foto la puedes conseguir en casi todos los almacenes de Costco en la batidora añade las 10 onzas de agua o leche vegetal una cucharada de energía proteína y una cucharada de energía vita verde enciende la licuadora déjalo batir hasta que esté todo bien mezclado añade una cucharada de aceite de coco orgánico deja que se mezcle por un momento más para que el aceite de coco se derrita bien recuerda que el aceite de coco al ser una grasa saturada se mantiene sólido en temperaturas inferiores a 76 grados Fahrenheit o 24 grados centígrados y si no le das suficiente tiempo en la batidora no se va a derretir especialmente si la leche o el agua que usas están fríos una vez esté todo bien mezclado un par de minutos puedes añadirle un vaso de cubitos de hielo para refrescarlo las semillas de chía pueden añadirse al licuado pero no a todo el mundo les gusta mezcladas porque debido a su alto contenido de fibra absorben agua y espesa en el licuado cuando yo hice yo puedo modificado me encantaba meterme las semillas de chía en la boca beber un sorbo del batido y masticarlas bien durante la fase 1 de yo puedo no se mastica así que debes tener la oportunidad de mascar las semillas de chía mientras vas dando sorbos a tu licuado fresquito de energía proteína y energía vita verde es muy satisfactorio durante la fase 1 modificada que puedes seguir a partir del día 4 y continuar hasta el día 21 solo deberías consumir un licuado al día el licuado te proporciona proteína y grasas adicionales para que te sientas satisfecho aunque a mí me encanta mezclar todos los ingredientes en la licuadora hay quienes prefieren tomar energía vita verde por separado la etiqueta te da las instrucciones para que puedas mezclar energía vita verde en un vaso de agua o de leche de almendras o de coco nunca usa leche de soya soy milk la soya o soja tiene un impacto negativo en la tiroides, el metabolismo y las hormonas en general evita la soya tanto como sea posible aceite de coco a diferencia de otras grasas que para poder pasar al sistema digestivo con éxito necesitan unirse a la bilis que secreta la vesícula y las enzimas segregadas por el páncreas el aceite de coco se transforma en cetona de manera natural y se vierte nuevamente al torrente sanguíneo para nutrir todas las células sin necesidad de agotar el hígado y el resto de órganos digestivos los ácidos grasos que componen el aceite de coco pueden cruzar la barrera hematoencefálica para proveer energía al cerebro no es de extrañar que uno de los beneficios sea el sentirse más alerta y con menos neblinas cerebrales por si eso fuera poco el aceite de coco pueden optimizar la termogénesis y la oxidación de la grasa el efecto térmico del aceite de coco hace que tu cuerpo utilice sus cetonas para generar energía y quema grasa semillas de chía los beneficios de su consumo son muchos proveen energía, regulan la digestión, ayudan a tener mejor tejido muscular adelgazan y mejoran el aspecto de la piel tomar semillas de chía puede prevenir el envejecimiento prematuro de la piel que causa la inflamación por radicales libres además de ser ricas en antioxidantes las semillas de chía contienen ácido grasos esenciales alfa, linolénico y ácido linoleico musina, estroncio, vitaminas A, B, E y D y minerales como azufre, hierro, yodo, magnesio, manganeso, niacina y tiamina es muy importante que siempre que consumas semillas de chía tengas la suficiente hidratación para que no te causen estreñimiento uno de los motivos por los que algunas personas le han dado a estas semillas tan sanas una mala reputación es porque hay quienes la consumen pero no beben suficiente agua las semillas de chía pueden absorber hasta 12 veces su peso en agua si son consumidas sin tener un sistema digestivo hidratado pueden atascar el pasaje intestinal en yo puedo no vas a tener ese problema porque si sigues las pautas que he delineado vas a beber más que suficiente agua las semillas de chía también son altas en el mineral zinc responsable de regular la hormona leptina una hormona clave que regula el apetito y por su alto contenido en fibra y su poder digestivo las semillas de chía van a ayudarte a reducir la sensación de hambre durante la fase 1 de yo puedo capítulo 11 algo fundamental para tener éxito en el programa es tener de antemano todos los ingredientes que vas a necesitar algunas de las cosas que vas a ver como denominadores comunes con muchos jugos son la calabaza, los pepinos, las manzanas, los limones, el jengibre la cúrcuma y siempre un plato gigante de hojas verdes hojas verdes todas las recetas van a contener un plato de hojas verdes eso significa que vas a llenar un plato plano de los más grandes a rebosar con hojas que pueden ser de lo que tú quieras en proporción casi la mitad de todo lo que usas van a ser hojas verdes las hojas verdes pueden ser acelgas de colores espinacas, perejil, cilantro, lechuga, hojas de brócoli, hojas de apio, celery, col rizada que puedes conseguir muchas hojas verdes orgánicas en Whole Foods y a mucho mejor precio en los almacenes Costco esta bolsa es de Costco en Minnesota aunque las hojas verdes no te van a dar mucho jugo este caldo concentrado es vida y las hojas verdes no deberían faltarte nunca esas onzas de jugo aportan una gran cantidad de antioxidantes purificadores y desintoxicantes para poder revitalizar el metabolismo esta caja de espinacas la conseguí en Costco en Puerto Rico donde también venden un Spring Mix si no me equivoco las venden por unos 3.99 una caja del tamaño de la que ves arriba suelo dividirla para tres días eso es para que tengas una idea de la cantidad de hojas verdes que vas a necesitar otros ingredientes a destacar que verás en muchas recetas son el jengibre y la cúrcuma por sus propiedades anti cáncer vas a usar mucha calabaza que además de actuar como protector contra varios tipos de cáncer protege la vista, mejora la fertilidad y ayuda a adelgazar las manzanas, pepinos, naranjas, limones y toronja los usamos por su efecto neutralizador en los sabores de hojas verdes su gran contenido de líquido y sus altos niveles de vitaminas, minerales y antioxidantes para conseguir la mayor cantidad de zumo de las hojas verdes te ayudará a exprimirlas junto a una pieza sólida tal y como te muestro en la foto si tu máquina extractora es centrífuga y tiene velocidades usa las velocidades más bajas para las hojas verdes y las más altas para los alimentos duros cuando exprima las hojas verdes con un pedazo de una fruta o vegetal duro zanahoria, calabaza, manzana, hazlo a velocidad baja muchas personas me han dicho no me gusta la calabaza o el sabor de las espinacas, no lo soporto algo sorprendente es que aunque un ingrediente no te guste cuando está mezclado con otros los demás sabores apenas se puede notar y es más no te estás tomando ese jugo por su sabor fascinante sino por sus propiedades curativas aunque no te apasiona el sabor con el tiempo te vas a acostumbrar y no solo vas a acostumbrarte sino que cuando hayas desarrollado el hábito y notado los grandes beneficios vas a disfrutarlos tanto que jamás vas a abandonarlos en la sección recetas encontrarás la lista de la compra para cada semana concreto para mejorar el sabor una manera para mejorar el sabor de cualquier jugo por asqueroso que sea después de exprimirlo es añadiendo unas gotas de endulzante natural stevia que es el único permitido aunque todas las recetas contienen muchas frutas para ayudar a mejorar el sabor debido a la alta cantidad de vegetales unas gotas de stevia ayudan a equilibrar los sabores y hacer que sea más agradable al paladar puedes conseguir stevia orgánica en muchas tiendas naturistas y en los pasillos de productos naturales de muchos supermercados esta la he comprado en Amazon porque no me gusta y te compras y Amazon tiene un precio asequible la botella que ves en esta foto es de 8 onzas y la compré hace más de un año también venden stevia en botellas más pequeñas como de 2 onzas desperdicios del jugo al usar una extractora recuerda que no puedes usar la licuadora o batidora para preparar los jugos y tener éxito en yo puedo te vas a dar cuenta que vas a crear una gran cantidad de desperdicios muchos me escriben para preguntarme si las pulpas y fibras se pueden consumir durante la fase 1 modificada o tradicional no puedes comerlo pero si te da pena tirarlo a la basura ponlo en el congelador y úsalo en el futuro para preparar sopas personalmente yo forro el contenedor de desperdicios con una bolsa de plástico antes de empezar a preparar el jugo y cuando he terminado simplemente saco la bolsa nunca he congelado las pulpas simplemente uso los restos como uno para las plantas cuando estoy en Puerto Rico y en verano cuando estoy en Minnesota se lo doy a los pollitos que mi hijo Maika cría cada verano como comida el motivo por el cual no lo uso como alimento es porque la mayoría de los nutrientes ya se han extraído al exprimirse con lo que si te queda pulpa y fibra pero no tiene la nutrición que tendría si no se le hubiera sacado todo el jugo para mí lo más sencillo es echársela a mis plantas como abono si guardara los restos de todos los jugos que preparo mi nevera estaría repleta capítulo 13 recetas y lista de la compra esta es la parte que esperabas las recetas para los 21 días en yo puedo estoy segura que has leído todas las páginas anteriores al recetario si no lo has hecho te pido que resista la tentación de simplemente empezar a preparar jugos sin saber por qué los preparas y que leas yo puedo desde el principio la información te da conocimiento y el conocimiento es la base que necesitas para crear cambios dramáticos y permanentes al final de las recetas encontrarás la lista de la compra para facilitarte comprar todo lo que necesites si vas a seguir la fase 1 modificada no olvides tener todo lo que necesitas a mano el aceite de coco, la semilla de chía y la leche de almendras o coco las consigo en Costco a muy buen precio pero seguro que las puedes comprar en muchos supermercados no olvides que vas a necesitar stevia para el café si lo tomas para los tés y especialmente para los jugos te doy todos los enlaces en las páginas anteriores pero también puedes conseguir stevia en muchos supermercados no confundas la stevia con la esplenda la stevia es una planta natural que endulza sin efectos secundarios la esplenda es sucralosa, un compuesto químico tóxico con varias docenas de efectos secundarios que jamás deberías consumir ni siquiera en cantidades pequeñas la proteína predirigida a energía y el suplemento a energía Vita Verde puedes comprarlo siguiendo los enlaces que te doy de Amazon te preguntarás por qué estos primeros 21 días los he identificado como fase 1 el motivo es porque este libro tiene fase 1, 2 y fase 3 la fase 2 y 3 voy a publicarlas antes de que hayas completado la fase 1 en la fase 2 descubrirás cómo preparar desayunos deliciosos en 10 minutos o menos cómo elegir almuerzos sanos y qué deberías cenar para acelerar el metabolismo continuar purificando las entrañas y sentir energía de la noche a la mañana espero que hayas disfrutado leyendo yo puedo tanto como yo he disfrutado escribiéndolo para ti visita www.doctoracoco.com con regularidad para no perderte ninguno de mis reportajes de salud estaremos en contacto y nos veremos muy pronto recetas y lista de compra lista de la compra 7 días semana 1 un calabacín una calabaza entera un coliflor mediana media libra raíz de cúrcuma media libra raíz de jengibre dos libras o más de hojas verdes acelga, espinaca, lechuga cuatro pomelos toronja o grapefruit ocho limones con piel dos manojos de perejil tres pepinos tres pimientos verdes un pimiento naranja un pimiento morado dos berenjenas enteras ocho naranjas seis manzanas seis maracuyas pacha o passion fruit una remolacha betabel red bet una piña mediana un brócoli diez tallos de apio o celery cuatro carambolas o star fruit quince zanahorias lista de compra 7 días semana 2 una cabeza de ajo una calabaza entera un brócoli un cuarto de libra raíz de cúrcuma media libra raíz de jengibre dos libras o más de hojas verdes acelga, espinaca, lechuga cinco pomelos o grapefruit o toronja ocho limones con piel dos manojos de perejil ocho pepinos medio pimiento verde tres pimientos rojos dos naranjas con piel tres mandarinas con piel una libra de espinacas quince manzanas un kiwi tres remolachas o betabel o red beet una piña mediana cuatro tallos de apio o celery una lima o limón verde una libra de tomates maduros cuatro lechugas romanas dos libras de uvas diez zanahorias media col morada lista de la compra siete días semana tres medio coliflor una calabaza entera un brócoli un cuarto libre de raíz de cúrcuma media libra de raíz de jengibre dos libras o más de hojas verdes acelga, espinaca o lechuga media libra de fresas trece limones media col morada un pepino dos pimientos verdes un pimiento rojo doce manzanas verdes dos manzanas rojas un cuarto de libra de col de bruselas un cuarto de libra kale morada cinco naranjas con piel media libra judías verdes ejotes cuatro mangas sin hueso dos limas o limón verde cuatro remolachas medio repollo rojo una piña cinco tallos de apio o celery un cuarto de libra de melocotón peach veintisiete zanahorias yo puedo con la doctora Coco recetas yo puedo día uno una montaña de hojas verdes un pomelo grapefruit toronja un calabacín o zucchini unas zanahorias una naranja con piel un limón copiel el limón es amarillo las limas son verdes un pimiento naranja una carambola o extra fruit una manzana una berenjena entera unos arbolitos de brócoli jengibre y cúrcuma día dos super detox una montaña de hojas verdes un pepino un pomelo o toronja o grapefruit una manzana una naranja dos maracuyas o passion fruit o parcha varias zanahorias unos tallos de apio o celery un limón con piel pélalo si no es orgánico un pimiento morado cúrcuma y jengibre día tres detox extremo una montaña de hojas verdes unos tallos de apio o celery en inglés una berenjena unos arbolitos de coliflor un pepino un limón dos maracuyas varios pedazos de calabaza tres zanahorias dos carambolas un pimiento verde un pomelo una naranja unos pedazos de jengibre y cúrcuma día cuatro energía tropical esta es una de las recetas de jugo rojo una montaña de hojas verdes una naranja varias zanahorias dos limones con piel una rodaja de piña una manzana una naranja con piel un pimiento verde una carambola un maracuyá unos arbolitos de coliflor una remolacha un pedazo de jengibre día cinco deliciosa salud una montaña de hojas verdes dos limones con piel un plato de trozos de calabaza unos arbolitos de coliflor un pimiento verde una manzana una naranja varias zanahorias unos tallos de perejil una rodaja de piña con piel y tronco un pedazo de jengibre y otro de cúrcuma día seis dulces tentación una montaña de hojas verdes varios pedazos de calabaza una manzana unas zanahorias un maracuyá una naranja con piel una rodaja de piña unos tallos de apio verde un trozo de jengibre y otro de cúrcuma día siete monstruo verde un plato gigante de hojas verdes un plato de calabaza una naranja entera con piel un pepino entero una taza de piña una manzana cuatro zanahorias un limón con piel jengibre y cúrcuma al gusto día ocho pasión roja una montaña de hojas verdes un plato de calabaza un pepino dos remolachas betabel medianas tres manzanas cinco zanahorias grandes jengibre y cúrcuma día nueve reductor cítrico una montaña de hojas verdes cuatro manzanas un pepino grande un plato de pedazos de calabaza dos limones grandes amarillos tres mandarinas con piel una lechuga romana entera día diez incinerador de grasa una montaña de hojas verdes cinco pomelos un limón una lima media piña mediana una manzana verde unos tallos de apio unos arbolitos de brócoli una taza de calabaza cúrcuma y jengibre día once refuerzo del sistema inmunológico tres pepinos pelados tres lechugas romanas enteras una montaña de hojas verdes tres manzanas verdes una naranja con piel un manojo de apio entero celeri una taza de espinacas y un limón amarillo día doce destructor de azúcar una montaña de hojas verdes que incluye un manojo de perejil tres manzanas verdes dos limones amarillos un diente de ajo dos pepinos un plato de pedazos de calabaza tres zanahorias día trece potencia de vitaminas B8 esta receta es para preparar un B8 esta receta no usa stevia por ser salada en lugar de dulce una montaña de vegetales de hojas verdes un plato de tomates una remolacha betabel medio pimiento rojo medio pimiento verde una cebolla entera un manojo de perejil cinco dientes de ajo un manojo de tallos de apio celerí un pepino y muchas zanahorias día catorce ponche de frutas una montaña de hojas verdes cuatro limones amarillos media col morada un racimo de uvas un kiwi una manzana una naranja dos pimientos rojos jengibre y cúrcuma día quince reductor abdominal una montaña de vegetales de hojas verdes dos manzanas cuatro naranjas con piel un limón amarillo con piel un pimiento verde mediano dos tazas de brócoli un plato de pedazos de calabaza cinco zanahorias día 16 visión de águila una montaña de hojas verdes cinco zanahorias un puñado de judías verdes ejotes o green beans unos arbolitos de coliflor un pimiento verde tres limones con piel tres manzanas unos pedazos de calabaza un plato de frutas variados piñas fresas melocotón jengibre y cúrcuma día 17 anti cáncer una montaña de kale morada o verde un pimiento rojo la mitad de un repollo rojo una remolacha seis zanahorias dos limones amarillos dos manzanas rojas un plato de pedazos de calabaza jengibre y cúrcuma día 18 fusión dos remolachas cinco zanahorias un limón con piel dos manzanas una montaña de hojas verdes un tercio de una piña un plato de calabaza jengibre y cúrcuma día 19 protección cardiovascular una montaña de hojas verdes un manojo entero de tallos de apio o celerí dos manzanas dos limas con piel limón verde dos limones amarillos dos tazas de calabaza trozos y una taza de coles de bruselas día 20 adiós grasa una montaña de hojas verdes unos arbolitos de coliflor unos arbolitos de brócoli dos limones con piel unos tallos de apio o celerí varias zanahorias una naranja con piel una remolacha betabel una manzana media col morada un plato de fresas un plato de mangos día 21 yo pude una montaña de hojas verdes media piña mediana dos tallos de apio o celerí unos arbolitos de brócoli dos limones amarillos dos manzanas cuatro zanahorias un plato de pedazos de calabaza un pepino con piel jengibre y cúrcuma muchas gracias por haber escuchado este audiolibro lo leyó para ustedes Angélica Ríos les invito a que se unan a mi canal se suscriban le den like a este video y comparten gracias bendiciones y ¡Gracias!